¡Recordando! ¡Éxito! ¡Soy Tropicani! ¡Éxito! 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 En un saldiento con su guarda polvo Hoy he visto otra vez Quisiera tolarte para preguntarte ¿A quién es de ver? De mí un silencio, paso travieso Te alejan de mí Yo que no quería ser dueño de nadie Hoy quiero ser dueño de ti Cabellos al viento Ocitos color café Tu marita de pinta Qué bonita se te ve Cabellos al viento Cuando yo te vuelva a ver Te diré cuando te quiero Que de ti me enamoré Te vuelvo a ver Dulcemente para traerme Bellos recuerdos Los sentimientos se levantan a mi corazón Yo he podido olvidarte de un juego Es el celado, ya no puedo escapar Yo me ero soy de tu corazón Y sufririendo a ti te hace feliz Que pretendes cantar Falsa peidora te duras de mí Falsa peidora te tendrías que llamar Pero algún día muy triste y vencida Cuando yo sonría Tú tendrás que llorar Falsa peidora te duras de mí Falsa peidora te tendrías que llamar Pero algún día muy triste y vencida Cuando yo sonría Tú tendrás que llorar Tú tendrás que llorar Tú tendrás que llorar ¿Me está pasando bien? Bien Bés ¿Seguimos compartiendo la buena música de los zoles tropicales? Sí Los 솔antes Vos sabés que acá con este tema esta canción fue una de las primeras canciones con las que nosotros empezamos a hacer shows Allá por el año 81 Esta canción Está marcada Se llama Te has quitado la máscara Y justamente cuando estuve estacionando Ahí la camioneta Vos sabés que acá enfrente Casi enfrente Está el club lituano Yo creo que la primera salida Que hicimos acá en Rosario Era el club lituano Nos creíamos artistas Estamos viejitos ya Es más Cuando Dios dijo Hágase la luz Yo y Jorge Dijimos como cuatro boletos ya Pero ahí sale para el rato Te has quitado la máscara A ver si lo bailamos A ver Vamos a ver Dilo Saber que está pasando Cuando hacemos el amor Yo me siento muy distante Y al besarte Ya no respondes como antes Si Tienes razón Dijiste Escondiendo la mirada Otro labio en tu lugar Que me hace Librar Y que ha hecho Que Dios mide de tu amor Que has quitado la máscara Que has quitado la máscara al final Que has quitado la máscara al final Que esta noche entre estas cuatro paredes Llore por ti Llore por mí Nuestro amor No es frío, no es frío, no es frío No es frío, no es frío Librar Pero lo que le espera Lo que le hiciste a mí En carne propia lo sabrá Con el tiempo Anleida y también se lo hará Te has quitado la máscara al final, y he podido ver bien como tú eres, y esta noche entre las cuatro paredes, lloré por ti, lloré por mí, nuestro amor. Te has quitado la máscara al final, y he podido ver bien como tú eres, y esta noche entre las cuatro paredes, lloré por ti, lloré por mí, nuestro amor. ¡Qué lindos éxitos! Recordando un corazón de tropicales. ¡Guau! ¿Tenemos más todavía o no vamos? ¡Qué lindo ver cómo canta la gente en los temas de los hombres! ¡Espectacular! ¡Un aplauso para ustedes cómo se canta en todos! ¡Ya somos viejos dinosaurios y nos llaman la atención todo esto! Bueno, Colodio, le pido por favor que no me apure. ¿Nos vamos o nos quedamos? Porque no tengo 20 años. ¿Cuánto? Me canso yo de cantar. Por eso estoy diciendo, nos vamos, tranquilos. ¡No he cansado! Para vos. ¿Nos quedamos? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño tributo de donde nosotros nacimos, de los primeros que escuchamos. Porque en Calcarañón, cuando se conocía la cumbia, tuve, gracias a Dios, la oportunidad de ser uno de los primeros que escuchó la música de los palmeras. Nuestro grande ídolo para nosotros, nuestros referentes, como son los tropicales. Así que vamos a hacer dos temas de ellos, en homenaje a ellos más que nada, a nuestros mejores, a los grandes, los palmeras. Y se los quiero de acá para un amigo muy de años, compañero de trabajo, Néstor, querido Aranda, tordo querido. Para la turca y para todo, para Claudia, para toda la fan club de Calcarañá y de Rosario, compartido. Qué caro que le va a salir esto, por Dios. Bueno, espero que les guste, ¿eh? Ahí va. Mi corazón, mi corazón enamorado de tu vida, mi corazón enamorado de tu amor, mi corazón enamorado de tus penas, enamorado de tus ojos. Y también de tu sonrisa, mi corazón enamorado de tus ojos, enamorado de tus ojos, y también de tu sonrisa. Mi corazón enamorado de tu amor, mi corazón enamorado de tu amor, mi corazón enamorado de tu amor. Mi corazón enamorado de tu amor, mi corazón enamorado de tu pelo, enamorado de tus ojos, y también de tu sonrisa. Mi corazón enamorado de tu amor, mi corazón enamorado de tu amor, mi corazón enamorado de tu amor. Hoy queda mal para el cáncer, con palos y bien Y hasta la madrugada te volverá Pero mi divinidad no tiene religión Y ya me dejo y no se prestar Pero ¿qué quiere? Lo que quiere, que la besen Pero ¿qué quiere? Lo que quiere, que la muestra Lo que quiere, que quiere, que quiere, que quiere, que la besen Lo que quiere, que quiere, que la besen Lo que quiere, que quiere, que la abrace Pero ¿qué quiere? Lo que quiere, que la llora Lo que quiere, que la abrace Pero ¿qué quiere, que la llora? Lo que quiere, que la abrace ¡Fuerte, fuerte aplauso! ¡Grosores, tropicanes! Esta noche aquí en Casa Rijón Yo no escucho los aplausos ¿Estoy sordo porque están perdidos muy bajos? Recuerden que me voy a quedar un poquito Me entrego al amigo Jorge si no me pega Fuerte el aplauso para Eduardo Colonia Nuestro locutor, nuestro presentador Nuestro maestro de ceremonia Muchísimas gracias Jorge ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Vamos a recordar? ¿Vamos a recordar el mismo tema? ¿Lordito? ¿Otro tenillas? Yo lo hago es que mucha gente lo va a hacer ¡Vamos, tercio pelo! ¡A ver, se acuerdan, eh! ¡Ay, negrita de mi vida! ¡Eres tú, todo el sincero! ¡Ay, negrita de mi vida! ¡Eres tú, yo que más quiero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Me va a votar sólo a ti! ¡Ella, mía! ¡Ay, negrita! Dulce duele, mi aterrizador De la vida, mi aterrizador Dulce duele, 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 mi aterrizador ¡Gracias! ¡Gracias!